Muy buenas tardes amigas y amigos, nos encontramos entre Villas del Prado y La Presa. El motivo de este en vivo es para mostrarles a ustedes que después de casi 10 años de fundado este fraccionamiento, el ayuntamiento, ni durante estos tres, ni en el tiempo que tiene Armando Ayala, ni en los pasados, ha tenido la delicadeza de tener banquetas dignas, en ninguno de los dos lados, en ninguno de los dos lados hay banquetas para las personas que desean transitar de forma peatonal, o que necesiten transitar de forma peatonal. Muchos dicen, es que están los camiones, sí, pero hay gente que o no tiene dinero para el camión, o simple y sencillamente el camino a una distancia corta y persigue caminar. Vean, vean, maleza, crecida en demasía, allá, ni se diga, allá no hay espacio para la banqueta, allá es una utopía, es una imaginación, no existe la banqueta. Son varios, como un kilómetro más o menos, que la gente se tiene que venir, o dos, que la gente tiene que venir batallando. Ahora imagínense con niños cargando algún tipo de mandado, con algún tipo de carreola. Mucha de la gente lo que hace es caminar por la calle, y esto les pone en riesgo a ellas, a ellos, a sus familias. Pero como el gobierno municipal no viene para acá, nuestros gobernantes, regidoras, regidores, directores, pues no vienen por estos rumbos, a ellos no les importa. Y súmenle, que en la noche no hay ni luz, no hay luz, no hay luz mercurial en esta zona. Bueno, pues, a ellos quiero ver a la gente de Villa del Prado cuando necesita salir de urgencia a alguna cuestión. De verdad es que es inverosímil, no son condiciones propias ni óptimas para que una comunidad se desarrolle. Esto que usted está viendo limpio, y me esperé hasta llegar hasta acá para destacarlo. Esto lo hizo la gente, esto lo hizo la ciudadanía, cuando es trabajo del ayuntamiento, es trabajo de quienes nos gobiernan, mantener, y pioverse nada más. Incluso la calle, la banqueta tiene ya maleza, tiene pasto, tiene más pasto que los parques de Ensenada aquí, para CNR, Tachiromalek. Gracias. Gracias.